¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mura y hoy vamos a ver 10 accesorios que creo yo que todo guitarrista debe tener, así que quédense en este video. Antes de empezar este video no olviden seguirme en mi Instagram porque yo subo bastante contenido que a ustedes les puede servir y obviamente síganme en todas mis redes sociales y no olviden obviamente suscribirse a este canal porque tu ayuda me ayuda a que este canal crezca más y pueda subir más contenido. Ahora sí, empecemos con estos 10 accesorios que creo yo que todo guitarrista debe tener y quédense en este video. Listo amigos, el primer accesorio muy sencillo, yo sé que todos ustedes lo tienen pero consta de muchos materiales y son los Picks. Aquí les voy a mostrar diferentes Picks en diferentes materiales, diferentes grosores, digamos en mi caso vean esta caja que tengo y en la caja tengo un montón de Picks, hay de bastantes materiales, de bastantes colores, pero para mí lo más importante es el material y el grosor. Hay varios que son de plástico, hay otros que son de hueso, hay otros que son como de pasta, hay otros, bueno, la verdad hay bastantes materiales y eso nos ayuda bastante en la sonoridad de la guitarra, en la comodidad de la guitarra, hay algunos que tienen como huecos, sí, para agarrar mejor el Pick. Entonces, bueno, realmente este es el primero que yo les aconsejo que todo guitarrista debería tener y obviamente en varios, como les decía, grosores y demás, para guitarra eléctrica, guitarra acústica y demás. Vamos con el segundo y tiene que ver mucho con los Picks y es que díganme si a ustedes no se les pierden los Picks, si a ustedes se les pierde los Picks es porque no hacen algo que yo hago y desde hace años y yo puedo decir desde hace años que no se me pierde Picks, es porque tengo un portapick, estas son las llaves de la casa, de mi casa y yo tengo un portapick, que es un portapick, un llavero donde prácticamente guardo Picks, sí, entonces realmente este me parece una excelente herramienta porque muchas veces voy a un ensayo, todo lo demás, muchas personas cargan los Picks en los pantalones, se les quedan en los pantalones, se les pierden, los dejan. Yo ya tengo la costumbre de sacar mi Pick, saco mi Pick, guardo mis llaves en el bolsillo, toco, termino de tocar, agarro mis llaves, portapick, lo meto y lo guardo y llaves para el bolsillo. Entonces realmente creo que es un accesorio excelente, este accesorio lo tienen mis amigos de Guitarras Custom, allá lo pueden conseguir y también lo pueden conseguir conmigo, así que síganme en mi Instagram si quieren este portapick para Colombia y Estados Unidos. Si van a otros países, pues bueno, obviamente toca conseguir otros. Otro accesorio que yo creo que todo guitarrista debería tener, cargar en todo momento, en su ensayo, en su concierto, en todo lo demás, es un limpiador de cuerdas, hidratador de cuerdas, como le quieran llamar. Este es uno de No Varys, simplemente yo aplico esto en un trapito y limpio las cuerdas. Es algo que ayuda bastante a cuidarlas, a que duren más las cuerdas, a que no se oxiden rápido y obviamente ayuda a calibrarlas, a tenerlas bien calibraditas, bien lubricadas, es la palabra, les va a ayudar a tener esa sensación de cuerdas limpias, de tener un instrumento bien cuidado. Entonces sí o sí, yo siempre, para cualquier lado que voy, cargo un trapito y un limpiador de cuerdas. Esto es algo importantísimo. La gama de No Varys tiene más productos que es para el diapasón, tiene para muchas cosas de limpieza, entonces también se los recomiendo, es algo que deberían cargar, pero para mí el más importante es el limpiador de cuerdas. Y este limpiador de cuerdas, aquí en Colombia lo pueden conseguir con mis amigos de In-Ears Colombia, tienen esto, se los recomiendo. Vamos con el cuarto y hablando de cuerdas, pues algo que les recomiendo, sus paquetes de cuerdas. ¿Por qué es importante? Porque cada vez que ustedes van a un concierto, una tocada o algo, tienen que cargar unas cuerdas, porque si se les rellenta una guitarra, una cuerda, ¿qué hacen? Va a ser difícil, ¿no? Para que no digan que exagero. Yo siempre estoy preparado con las cuerdas y más que todo, pues bueno, con la cantidad de guitarras que ahorita tengo, pero les recomiendo siempre que carguen un paquete de cuerdas aparte. Yo uso estas cuerdas que se llaman SG-String, son cuerdas sencillas, no son caras, realmente no son costosas, se puede decir que son unas cuerdas convencionales, no son gama alta, pero algo que me gustó mucho es que viene con una cuerda adicional. La cuerda que más se tiende a romper es la cuerda 1, por lo delgada, ¿verdad? Entonces, esta tiene dos cuerdas, uno, ¿sí? Básicamente como una de repuesto. Eso es algo que yo no había visto en un paquete de cuerdas, SG los tiene, y yo uso calibre 10.46. Entonces, en mi caso, siempre es algo que yo voy a un concierto, o voy a tocar en la iglesia, o voy a hacer algo, siempre hay unas cuerdas en el estuche, por si acaso. Estas cuerdas también las pueden conseguir con mis amigos de Iniders Colombia. Vamos con el quinto accesorio y uno que yo creo que son de los más importantes y es un afinador. Muchas veces ustedes, yo sé, pueden tener afinador en la pedalera. En mi caso, casi no me gusta por la sencilla razón de que va a ocupar espacio en la pedalera y va a ocupar espacio un conector de la Power Supply. Yo prefiero estos afinadores de clip, pero los que son en vibración. No ese afinador que es como en sonido. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar en un ensayo y todo va a sonar y no pueden afinar. Cambio este funciona por vibración. Entonces, este afinador es un Fender Flash y lo pueden conseguir con mis amigos de Guitarras Custom. La verdad es un accesorio que les recomiendo siempre tener por temas de espacio, por temas de comodidad. Siempre yo lo coloco arriba en la parte del clavijero y siempre va a estar ahí. Entonces, el afinador algo importantísimo para siempre estar afinados. Vamos con el quinto accesorio y básicamente es un capo traste. Esto es algo también indispensable si eres guitarrista eléctrico o acústico, dependiendo de la canción. El capo traste da unas sonoridades muy chéveres, que básicamente nos permite modular, nos permite ponerlo en algún traste de la guitarra para hacer ciertas tonalidades o ciertos acordes que no podemos hacer con solamente la mano o con cuatro dedos. Entonces, el capo traste es algo importantísimo. Siempre yo lo cargo también. Así lo use en una sola canción. Créanme que va a ser la diferencia. Hay capo trastes de muchas marcas diferentes. Hay para guitarra eléctrica, para guitarra acústica, para guitarra de nylon. No cualquier capo traste es como el ideal para su guitarra. Entonces, yo les recomiendo comprar un buen capo traste que les sirva a su guitarra, ya sea eléctrica o acústica. Y este es un accesorio que yo creo que todos deberíamos tener. Vamos con el siguiente accesorio. Y este me parece uno, tal vez no es que sea muy común, pero a mí me encanta y obviamente siempre lo tengo. Y es el ION. En este caso, es este aparato que está aquí. Es de la marca TC Electronics. Yo tengo este. Pero se puede conocer también como el EVO. Es un accesorio que lo que va a hacer es que tu cuerda empiece a vibrar y empiece a hacer estos sonidos que ustedes van a checar aquí. Lo que hace básicamente el ION o el EVO o este tipo de accesorios es que ustedes lo colocan en la cuerda de la guitarra y la cuerda empieza a vibrar sola y a tener un sustain básicamente infinito. Se usa en bastantes canciones. No les voy a negar, es algo que no siempre lo tengo en mis manos, ¿verdad? Pero para grabaciones siempre lo tengo acá. Y si hay una canción en específico en la iglesia que tengo que tocar y tengo que usarlo, pues evidentemente lo llevo y creo que es un accesorio interesante, importante para todos. Y obviamente pueden experimentar en sonidos con él. Eso es algo muy chévere, experimentar. Vamos con el siguiente accesorio. Y más que accesorio, en este caso son herramientas. En este caso yo tengo las Cruise Tools. Son herramientas donde tengo pinzas para cortar cuerdas. Y acá hay como una serie de llaves, por así decirlo, para ajustar la guitarra, para tornillos, para atornillarla, para calibrarla, para octavarla, para todo. Básicamente tiene todos los accesorios del puente. Tiene también para colocar las cuerdas. En este caso, bueno, este es otro accesorio aparte de este, pero es de la misma marca que es de Music Noman Cruise Tools. En este caso, esto nos ayuda también para enrollar la cuerda. Es algo que yo realmente casi siempre también cargo mi kit de herramienta, porque a veces se te va a romper una cuerda, entonces necesito esto. A veces se desajustó un poco el puente, digamoslo así. Entonces tengo como mis herramientas para poderla calibrar. Algo, una anécdota es que una vez viajé con esto al aeropuerto y olvidé meterlo en la maleta de ropa, digámoslo así, y me lo llevé en la mano, me lo llevé en la guitarra y en el aeropuerto me dijeron que yo no podía cargar esto así. Entonces, bueno, menos mal, habían tiendas ahí, lo dejé en una tienda y cuando regresé volví por él. Pero esto pasó, esto pasó con estos accesorios o más que todo con estas pinzas. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta, pero es algo que realmente me parece extremadamente importante y es cómo calibrar sus guitarras, ya sea en la casa o en cualquier lado. Creo que todos deberíamos tener esto para el cuidado de nuestros instrumentos. Lo siguiente también que deberíamos tener, y más si tocamos con monitoreo, serían nuestros in-ears. En este caso yo uso estos Mi Audio, que son los MX-2 y están personalizados con mi nombre. La verdad, importantísimo. En este caso, pues bueno, tiene in-ears y tiene el convertidor, porque muchas veces, o por lo menos a mí me ha pasado bastantes veces, donde me pasan un cable o un monitoreo y es con este cosito, que es con este convertidor a plug, básicamente. Entonces, este viene con todos sus convertidores, con alguna chupita más grande, más gruesa, más cómoda. Importantísimo cargar los in-ears, porque casi siempre en cada concierto en algo, últimamente ya está desapareciendo el retorno, ¿cierto? Los monitores de piso, y ya cada vez se están usando, son más sistemas de monitoreo. Entonces, en este caso son los Mi Audio. Estos los puede conseguir con mis amigos de In-Stock. Ellos tienen in-ears de estos y pueden checarlos, pueden ir a verlos. Vamos con el siguiente accesorio y algo, y ustedes dirán, no, pero qué obada esto, si esto yo siempre lo cargo, pero a mí se me ha olvidado y me ha dado problemas. Y es una correa, básicamente para ustedes cargar la guitarra. Es importantísimo la correa, créanme, porque a mí me ha pasado. Sí, me ha pasado en donde se me olvida la correa, estoy en el lugar del evento y no tengo correa. De pronto a ustedes no les ha pasado, está bien, pero a mí me ha pasado. Entonces, importantísimo. Yo realmente tengo varias. Esta me la regaló mi esposa, es una de mis preferidas. Intenten una correa que sea cómoda, que les ayude a amortiguar. A mí me gustan así que sean como un poquito más gruesitas, porque no talla tanto en el hombro, y más si su guitarra es pesada, pues va a tallar mucho más. Entonces, al ser un poquito más gruesa, amortigua mejor. Entonces, estas correas de Corotos Design, y las pueden conseguir con mis amigos de Guitarras Custom aquí en Colombia. Otro accesorio que deberían tener, y más por seguridad, son los Strap Locks, que son los que uno le coloca a las correas. Todas mis guitarras tienen Strap Lock. Entonces, digamos, un ejemplo, yo voy a agarrar mi guitarra. Yo simplemente coloco el Strap Lock aquí, y básicamente esto no se suelta, ni porque le haga todo lo que le haga. A mí me pasó de que a veces se me zafaba la guitarra. Obviamente, después de tener estos Strap Locks, jamás me volvió a pasar. Entonces, este se los recomiendo un montón. Este lo pueden conseguir con mis amigos de Guitarras Custom y Guitarras Exclusivas. Ellos los venden, así que pueden ir a checarlos. Y aquí como bonus track, el último accesorio que yo les recomiendo son estos Slides. Tengo dos. Este me ha acompañado por años. Me acuerdo que yo lo compré en el primer semestre de música, cuando entré a estudiar, porque había una canción que tenía ese efecto. Y este es un Ernie Ball, si no estoy mal. Ah, no, es un Dunlop también. Este es un Dunlop. Y este no recuerdo cuál es. Pero bueno, este es como en cristal, se puede decir. Y este sí ya es como en acero. ¿Listo? Este es para el dedo meñique. Este es para cualquier dedo. Esto hace este efecto que va a salir aquí. Si se dan cuenta, es un efecto muy chévere. Y hay muchas canciones que tienen este accesorio. Entonces, pues sería chévere. Los dos dan una sonoridad diferente, un sustain diferente. Tal vez no es abismal la diferencia, pero es notoria. Entonces, es algo importante. Y con este accesorio terminamos. Y espero les haya servido todos estos accesorios. De pronto, si ustedes me dejan aquí en los comentarios otros accesorios que ustedes utilicen, déjenmelo abajo en los comentarios y haremos una segunda parte. Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse a este canal. Y espero les haya servido. Listo, amigos. No siendo más, Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y no olviden suscribirse a este canal. Dios les bendiga. Y bye. Y no olviden suscribirse a este canal. Y no olviden suscribirse a este canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.